Estamos con el jefe del cuerpo bombero de Esmeralda, Miguel Perea. Recomendaciones a propósito se acerca diciembre, cuando la gente aprovecha sus tiempos y utiliza juegos peligrosos. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de informar en esta ocasión y vamos a hablar un poco de cuáles son los efectos de utilizar, hacer mal uso de los juegos perotécnicos. Dentro de esto también tenemos afectaciones, no solamente de vidas humanas, sino de la vida de los animalitos también, que lo que hacen es tener muchas consecuencias. Hacer mal uso de los juegos perotécnicos trae muchas repercusiones, como quemaduras de primero, segundo y tercer grado, incluso hasta amputaciones, mutilaciones y, ¿por qué no?, también se puede llegar hasta perder la vida. ¿En ese sentido qué se recomienda? Bueno, en ese sentido, primero se recomienda no hacer uso de la perotecnia. Si van a hacer uso de la perotecnia, porque también la ley permite que la perotecnia industrial, que sea manejada, que saquen sus permisos, sea de una forma bien apegada, estricta a la ley, manipulada y que no se manipule por niños menores de edad. Todo esto es lo que se recomienda, hacer un buen uso, que cuenten con sus permisos, que sea algo que sea industrial y no algo que sea casero, que sea algo que no tenga las normas y las certificaciones. Lo que sea no deja de tener un peligro, puede ser peligroso. Claro, lo que puede ser el industrial o puede ser el artesanal, todo es un peligro. Usted sabe que el riesgo siempre vamos a tenerlo y dentro de eso, pues, lo que hay que hacer es tratar de mitigar, reducir y que no se pierdan vidas ni bienes de la ciudadanía esmeralda. ¿Hay experiencias que incluso se han provocado incendios? Lógicamente, el año pasado mismo tuvimos en el sector de La Barraca un incendio de un polvorín donde aglomeraban pólvora, donde se trabaja artesanalmente con estos huevos pirotécnicos y fue un poco difícil la tarea de hacer la extinción del flagelo, ya que por la cantidad que tenían guardada, pues, se pasó a otras viviendas. Pero gracias a Dios se pudo controlar y no pasó a mayores contaminando muchísimas viviendas. ¿Es una tarea difícil porque la gente insiste, pero sobre todo los padres, de manera responsable a todos? Bueno, más que la tarea difícil, yo creo que tenemos que hacer un acto, un baño de conciencia. Un baño de conciencia y también ir ya trabajando fuertemente en nuestra cultura. Nosotros tenemos que mejorar la cultura. Si no mejoramos la cultura, por mucho que las instituciones, alcaldías, derechos humanos, cuerpos bomberos, Cruz Roja, hagamos todo lo que sea de seguridad, no lo vamos a poder lograr si no hacemos un cambio de cultura. ¿Ya se están coordinando reuniones para los controles respectivos? Sí. El día miércoles 9 de la mañana tenemos una reunión con Control de Armas, con la Comisaría Municipal y Cuerpo de Bomberos, para llevar a cabo, ver cómo se van a hacer los operativos, cómo se va a hacer el control, quiénes van a guardar lo que se ha decomisado, quiénes van a participar, cómo se va a hacer el pesaje de lo que se incaute y hacia dónde se va a llevar y cómo va a ser la destrucción de esto. En todo caso, el Cuerpo de Bomberos le dicen no a estos huevos peligrosos. Exactamente. El Cuerpo de Bomberos dice festejemos sin pirotecnia. Muchas gracias. El jefe del Cuerpo de Bomberos es Meraldo, Miguel Perea.